las crudas cochinas que que bárbaro las tengo que calentar dile que le pongan más lumbre no no que el hombre pues tira por eso hay tanta gente es que esta gente no tiene depresión no por eso no calienta la presión la tienes que en la punta de la verga no 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 me está no pues no sé vieja pues no sé pues ahí donde siempre en la donde copa la gordita mi mamá aquí viene por interés de algo no más por una foto parte de dinero si te ves dice que no como no yo le dije no te pongas a pintar eso porque a mí me gusta pagar no no que no que no y que sí que no qué es eso es es que te voy a comunicar una cosa este que está aquí en el montessori que tiene fíjate lo que me dijo me dijo que él curaba el cáncer o si ojalá lo curará no se va a chingar tanta gente ya con eso salió a este mira no sé aquí vive aquí vive vive mira aquí está mirar de él si vino ayer y me dijo de la salud laboratorio internacional si se complace el presidente ganador número uno lugar del senta está con certamente dice que él es especial dice que dice que es especialista en cáncer y que yo y que yo con estas lagañas que tengo que me las cura dice ah y luego no 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 yo tengo que mira hay que albar al pico y al vino vino él dice que cura el cáncer no entonces me dijo verdad que tienes enfermo en los ojos yo mi dirección a vive en frente del montessori en un jardín que tiene acá creo que la china no 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 señora está la dirección hombre que no sabe que el montessori montessori hay muchos pendejo montessori hay más montessori que pelos en el culo que tengo yo yo pensé que este era el único no 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 hombre las viejas esas tienen un montessori por toda la juanda de la barrera tienen otro para allá para al lado de del malecón tienen otro para al lado de 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 todos y si 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 la si la mujer que se les murió la la dejó rica la hija la mamá de la lourdes ahí no la dejó bien parada ay 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 que allá allá ni que verga buenos días santos sanjuritas ayúdame que que te necesite virgencita esto le conviene a la rosa de alfredo también a la gilbertona no no a mí dice que pero no no más y es que hay que ver porque él es hijo sabes de quién es hijo es hijo de rafael entonces yo yo lo conozco a rafael y él y él salió con que cure el cáncer y y que este ojo que él me lo cura que yo vaya al laboratorio pero hay que saber ya cuánto es el tope porque estos no creas que cobran barato yo no soy de la primer barriga y me dijo que le diera al pavé una hoja de ésta porque está a sus órdenes está a sus órdenes mira pero pues toda la persona estamos a sus órdenes con esto y si no hay y si no hay pues hay que acabaron las curaciones soy órdenes no 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 si yo no soy pendeja yo me hago a ver hasta dónde llega la gente de embuster y de cuatrasferas y que allí voy a estar mira y me dio muchas esto le conviene a la a la rosa de alfredo de allá del rancho mira a mi amiga mira se la voy a llevar a ver si quiere no más que tenga porque ahorita ya no tengo no te ha dicho el armando cuando va a ser el último mes él va a ser no no la posada ahí dice que va a ser el 25 el último el 25 de este pero me va a citar me va a querer que le dé un evento como el en la posada mi clase pues sí pero no nos vamos a ir el 25 el 25 el 25 se acaban las ofertas no se acaban el 20 de noviembre al 20 si se acaban a dijen en la tele y ayer me salió esto fue lo que me cayó de todo el día ayer ese señor entonces cura porque uno cuando cuando se baña te tientas tú los testículos y el pene y lo tienes pegajoso porque no te baña por eso no 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 te bañabas no sabes no sabes pues eso es no sabes tú bruto lo que te quiero dar a entender entonces mira yo ahorita ahorita no me he retentado pero pero yo ya cuesta si te estás agarrando ahí vieja me lo siento me lo siento como en la tarde ya está pegajoso el pene y las bolas aunque te vayas a poco sí no porque por eso te estoy preguntando porque no necesito además de que se sale la 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 coraza la mejor en la noche no no que coraza ni que verga yo en la yo en la madrugada hago del baño inmediatamente subo para arriba y me baño en la mañana me levanté muy temprano muy temprano me levanté hice 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 hay anoche al lugar de ir a cenar allá hice unas sopas con verdura le eche man aceite y le eche y las free y le eche sal y le piqué tomate y cebolla y chile y y las peques y le eche queso al 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 para servir eso comidos no pasanocha y ahorita me comí un aguacate media asadera hice frijoles y también me comí y ahorita antes de 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 a lugar de tomar coca mira ya me estoy acabando la aguja esta Es que, como por ejemplo, ahorita me metiendo el tapanco y las dos paredes de la pared del trasero, la tengo caliente. Pero... ¿Se puede calentar la tortilla? El tapanco lo tengo fresco y oloroso, pero ya para mediodía, ya que le suda a uno, ya está pegajoso. ¿Cuánta gente cochina no habrá que eso no dice? No, pues la vergüenza, a ti no te da vergüenza nada. ¿Cómo? No te da vergüenza nada. ¿Cómo que nada? Pues, ¿cuánta gente? Y no dice, porque le da vergüenza decir, tú lo dices como de cuenta... O sea, es la misma, así como... Y la gente se detiene a decir al público y tú te valen un cómino con sal. ¿Y por qué no? Es que el trasero lo tenemos atrás porque es donde sale la fuga de la... Donde salen las explosiones. Y el resuello que echa uno, unos pedones tronados y luego echa unos soplados, que los soplados aprestan más que los tronadores y eso... ¿Cuál te gusta más? ¿El soplado? No. ¿El tronador? A mí me gusta mucho el pedo tronado y cuando uno hace del baño, si echas tú la raíz del sófago, que echas el excremento, vieras que a gusto te quedas. Sí. Ahora tuve una hecha de aparato digestivo muy a gusto, me mie primero y después se me vino. Entonces se me vino y eché toditito lo malo y fui para arriba y me bañé. Estaba, estaba el agua bien buena, bien refresco y bien todo. Entonces, dice la marciana que lo que tienes caliente es depresión. No, son mentiras. Todos tenemos el soplador en las dos paredes de las nalgas que tenemos, que se metan la mano así. Sí, y verás cómo tienen caliente todo, porque por ahí tenemos el pozo ese artesano, porque lo tenemos atrás, porque se tira un pedo la gente y se tira un pedo. Pero lo que pasa es que los que tienen calzones los resuellan en la cara, porque tiene una vez que el pedo se va para arriba y el pedo se va para abajo. Se va para arriba y lo brutas. Cuando no tiene, cuando, cuando el calzón está como churrubio que usaba calzones de, 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 de aleta. ¿De aleta tiburón? Ese se tiraba los pedos y se iban para abajo de la peste. ¿Cuáles son los calzones de aleta? No los conoces. ¿Cómo? Hay calzones como churrubio que tú te los pones y te abrochas con brocha y depresión. Y esos son calzones. Pero ahora el hombre usa truzas. Ay, ay, ay. Cargan, cargan, cargan el, eh, la, la, el pen y las bolas hacia, hacia. Como pasa. Agarradas así como panocha. Y, y antes usaban los hombres calzones. Yo le, yo. Ah, ya sabes que lo que gusta los viejitos. No, no, que viejitos. Eh, churrubio siempre usaba calzones de esos. Y quiero que sepas que se los lavaba yo y se los planchaba. Porque churrubio era una persona muy limpia. Le, 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 le. Sí. Sin pasato. Ay, ay, ay. No, porque bueno, mi hija. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona Palamirunga que está perdida. Parece que nomás se le murió Jaime en viudó y parece que la desterré. Dice que anda de viaje cada rato. Mmm. Oh, sí. Esa mató vivir en viernes. Dice que cuando está para Miami, está en Hollywood. Eh, ya, eh, ya arranca por donde quiera. Ya ve lo que nos dijo la chiqueta allá donde estábamos. Y, a ver, ¿qué te dijo, Javier? ¿Qué te dijo? No, Gilberto me dijo. Una hija de ellas. Ya a mi mamá no le compro porque cuando le da la gana, ya arranca con mi nana y no me avisa, dice. ¿Se va sin avisar, pues? Eh, sí. Ah, ya. Ya no sé mucho que no viene. Bueno, por aquí nos despedimos, viejones. Adiós, que Dios los bendiga. Estamos a ti en el lobby. Hasta la vista, baby. Bye.